...el momento de que centremos de nuevo la mirada en el Festival de Málaga, en nuestro cine y en concreto en una de nuestras actrices más carismáticas. Nuestra compañera Paula Sánchez se encuentra en el Teatro Cervantes, con ella Paula además recibe un merecidísimo homenaje esta misma noche. ¿Qué tal Carolina? Buenas tardes, así es. Aquí tenemos a Blanca Portillo que recibe esta noche ese premio Málaga en honor a su trayectoria profesional. Blanca, ¿cómo te sientes? Pues abrumada, básicamente abrumada y feliz y honradísima y por otro lado diciendo esto, seguro, estáis seguros de lo que estáis haciendo. No sé, es muy hermoso, es una sensación de que la propia ciudad de Málaga, más allá del festival, te está abriendo una puerta y te está invitando a ser parte de esta ciudad. O sea que es todo un honor, me siento muy honrada. Bueno Blanca, hay que decir que pocos premios te quedan ya por recibir, ¿eh? Un Goya, la medalla de oro al mérito de las bellas artes, también en Cannes. ¿Dónde colocas tanto galardón? Pues tengo una estantería especial, porque da mucho gusto verlos así juntitos y sé que a mi familia y a mi gente les hace mucha ilusión. Y me gusta que cuando vengan a casa los puedan ver, yo los saludo, doy las gracias a los dioses y los tengo ahí todos, pues es muy bonito. ¿Pero la estantería dónde está? ¿En el salón o dónde está? En el salón, está en el salón. ¿Y tú te preparas los discursos antes de salir a recibir un premio o te dejas guiar por el corazón e improvisas? Pues mira, cuando son por competición, nunca los preparo, porque siempre estoy convencida de que no me lo van a dar, entonces nunca los preparo. Pero en este caso, sí hay algo que he preparado, porque me siento por eso tan honrada y tan feliz, que quiero decir algunas cosas y no quiero que se me olviden. Así que sí que tengo un pequeño discurso. Hemos comentado antes, Blanca, que has estado estos días en Málaga actuando en el teatro de Antonio Banderas. Me imagino que lo sabrás, pero esta noche Antonio presenta un premio en la gala de los Oscars. ¿Tú te ves recibiendo un Oscar algún día? Oye, o si llega la llamada, o siendo nominada, nunca se sabe. No, nunca se sabe, yo no sé, y además tampoco lo pienso. Tampoco lo pienso, porque yo creo que los premios no hay que pensar en ellos, hay que trabajar y ya está. Pero también es un honor pensar que he estado trabajando en un teatro de alguien tan grande como Antonio, que quería haber estado viendo la función y no ha podido porque va a entregar un Oscar, que eso ya es otro, es como si te dieran un premio a ti también, de alguna manera. Y poder trabajar en su casa, que es una casa pensada por y para los actores y para esta profesión. No sé, yo no quiero pensar en esas cosas. O sea, ya tenemos allí gente maravillosa recibiéndolos y yo con eso ya tengo bastante. Pues sí. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotras pues vamos a seguir disfrutando de este tiempo que acompaña en Málaga y, por supuesto, del Festival de Cine. Un beso. Así es, así es. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Paula. Blanca, que disfrutes enormemente de ese homenaje, ese premio Málaga. Enhorabuena y mucha suerte en todo.